1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 me gusta tu olor, de tu piel el color Y como me haces sentir, me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando solevioclossi, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me suave, me vuelve loco desde el carco hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar, no tengo no te gusta Todo de ti Todo de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Easy